Música 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 Consejo de Beba siempre me hajandú Cuando se ve 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 Recupere y se desea, güey, ay, conté tranquilamente Si háganos de rey, se den, ay, ocurre hacer nada Si háganos de rey, se den, ay, ocurre hacer nada Si háganos de rey, se den, ay, ocurre hacer nada Si háganos de rey, se den, ay, ocurre hacer nada Si háganos de rey, se den, ay, ocurre hacer nada Hace la cura muñe de ti, peñe va a'ar y trape tu Música 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 Cuidado que viene el 1113, pero hay que bailar este ritmo, báilalo, báilalo, báilalo. Música 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 Si mi dulce amor si me ha olvidado, que me siento triste sin tu querer Vivo añorando que vuelva a mí, así la tristeza se borrará Quiero volver a verte nuevamente, para mimarte amor mío como ayer Y así quiero gritar los bajos vientos, que hoy ya tengo mi querer en lo que soñé Quiero volver a verte nuevamente, para mimarte amor mío como ayer Y así quiero gritar los bajos vientos, que hoy ya tengo mi querer en lo que soñé Y así quiero gritar los bajos vientos, que hoy ya tengo mi querer en lo que soñé Gracias por ver el video